El alcalde de Támesis, Alexander Zuluaga, será conferencista en la décima cumbre mundial de comunicación política en Quito, Ecuador. El mandatario será el representante de los alcaldes de Colombia en este importante evento internacional. El nombre de Támesis sonará en una cumbre internacional. A Quito, Ecuador, viaja el alcalde de Támesis, Alexander Zuluaga, como conferencista. Fui invitado como conferencista para realizar una ponencia a la décima cumbre mundial de comunicación política en Quito, Ecuador, el próximo 16, 17 y 18 de noviembre. Es una invitación muy importante. Estar como alcalde rural en un evento internacional creo que es muy importante. Asistir a gente de toda América Latina, Estados Unidos, Europa, como representante de los alcaldes de Colombia. Y obviamente yo creo que es un escenario para que Támesis también se vea a conocer en otras esferas a nivel internacional. Temas de importancia para Colombia serán tratados en esta importante cumbre, donde el nombre de Támesis sonará como tierra que se proyecta en el suroeste antioqueño como líder de importantes proyectos. Vamos a hablar de muchos temas sobre el proceso de paz en Colombia, el proceso de reconciliación, la autonomía territorial, cómo desde la ruralidad también se construye patria desde nuestra autonomía territorial. Y yo creo que es un escenario importante para Támesis, para mí como alcalde, y que podamos ir a mostrar esa faceta de la ruralidad en Colombia, cómo le aportamos a la construcción de políticas públicas. Alexander Zuluaga será el único alcalde rural de Colombia en participar en este evento. Doctor Zuluaga